La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo te quiero, yo te quiero, tu recuerdo me hace llorar Y otra duna en tu ventana, al marcharé yo, esta canción cantará ¿Por qué tanto brillo al río? ¿Por qué tanta luz al llorar? Porque son tus ojos así, como el verde del mar Yo te quiero, yo te quiero, tu recuerdo me hace llorar, que otra duna en tu ventana Al marcharme yo, esta canción cantará Esta voz cansada se ha escuchado, me has sentido, me has mirado Y ahora vuelvo a comprender lo bello de la vida Mi guitarra vibra de alegría, ahora sé que fuiste mía Y hoy lo eres, que serás mañana y siempre yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, tu recuerdo me hace llorar, que otra duna en tu ventana Al marchar, que otra duna en tu ventana 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 en